En este vídeo te voy a mostrar un final jugado magistralmente por el campeón de campeones, entrenador de entrenadores, el soviético, Mikhail Botvinnik. ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog TheFruitOneBlog y hoy os traigo una nueva sección que he denominado Finales Míticos en la que pretendo desgranar los finales más importantes de la historia del ajedrez y aquellos que tienen sutilezas o curiosidades interesantes para todos vosotros. En este final, si queréis, podéis dedicarle entre 10-15 minutos a decidir cómo jugaríais. Golvini jugaba con blancas y es un final muy interesante porque trata distintos temas de los finales de peones y porque únicamente hay una jugada que gana en esta posición. Entonces, bueno, si quieres para el vídeo, dedícale 10-15 minutos y luego le puedes dar al play. Bueno, pues tal y como te decía, solo hay una jugada que gana y que fue la que realizó Botvinnik. La jugada es ReyF5. ¿Por qué ReyF5 es la jugada que gana? Pues la explicación es porque permite que el blanco mantenga la oposición en la distancia. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo para aquellos que a lo mejor tengáis un poquito menos de nivel. El negro jugó ReyB6 y a ReyB6 le contestó ReyF6. Antes de ver qué es la oposición en la distancia, vamos a ver qué es la oposición sencilla. Vamos a ver, imaginaros que en lugar, tras ReyF5, en lugar de jugar ReyB6, el negro jugase ReyC6. ReyC6. Tras ReyC6 nosotros jugaríamos ReyE6 y seríamos nosotros quienes mantendríamos la oposición. La oposición, para aquellos que no lo sepáis, es la condición en la que se encuentran los reyes uno respecto del otro cuando entre ellos hay un número impar de casillas. Entonces, al que le toca mover es al que pierde la oposición, digamos. Entonces, en este caso, el Rey, por ejemplo, el Rey negro tendría que mover ReyC7 y nosotros habríamos ganado la oposición porque seríamos nosotros los que podríamos pasar, digamos, hacia el campo que bloqueaba el Rey rival. En esta ocasión, comer el peón de D5 sería un error, que ahora lo veremos después. Pero bueno, yo creo que el concepto de oposición queda bastante claro. Entonces, esta sería la oposición normal, la oposición corta. Es importante mantener la oposición y ser nosotros quienes la tengamos porque somos nosotros quienes vamos a llevar la voz cantante en el final. Entonces, bueno, tras ReyB6, muy importante mantener la oposición en la distancia. ¿Cómo lo haríamos? ReyF6. Si os fijáis, el número de casillas es impar. Tenemos una, dos, tres casillas que separan a nuestro Rey del Rey rival y es al contrario al que le toca jugar. Por lo tanto, si jugase ReyF6, jugaríamos ReyF6 y estaríamos en la oposición de antes. Tendríamos nosotros la oposición y estaríamos en una condición favorable. Vamos a quitar estos colorcitos de aquí. Bueno, la partida siguió ReyB7. ReyB7. ¿Y cómo deberíamos jugar ahora? Si nosotros somos los que venimos a por el peón de D5, vamos a perder la oposición nosotros porque el negro va a jugar ReyC6 y nos va a tocar jugar a nosotros. Entonces, la jugada que hizo Bolvini, muy fina, fue ReyF7. De nuevo se da el mismo concepto. Somos nosotros quienes mantenemos la oposición. Una, dos y tres casillas. ¿Lo veis? Vamos a quitar los colores. Venga, vamos a ver cómo siguió la partida. El negro jugó ReyB8. Y tras ReyB8, ReyE6. ReyC7. Y ahora es un momento importante. Hay que tener mucho cuidado porque podríamos estar cometiendo un error grave, que es el de capturar el peón de D5. La partida siguió ReyE7. Vamos a ver qué hubiera pasado tras ReyE5. Perdón, Rey por D5. Si comemos al peón, es el negro el que mantiene la oposición. Y además este final es un final de tablas. Acordaros de una regla bastante sencilla. Y es que cuando nuestro peón no ha llegado a la quinta fila, si nosotros conseguimos llegar con nuestro Rey a cualquiera de las tres casillas que tiene por delante, si conseguimos pisar cualquiera de estas tres casillas, el final lo vamos a ganar. Pero si no lo podemos hacer, el final va a ser tablas. Como en esta ocasión, ¿no? Nosotros no podemos pisar ninguna de estas tres casillas. Por lo tanto, el final va a ser tablas. Entonces, Rey por D5, error grave, no podríamos ganar. Vamos a ver cómo habría que jugar. Tras ReyE6 decíamos ReyC7. ReyE7. Esta es la jugada. De nuevo, número de casillas impar. Le toca jugar a nuestro rival. Mantenemos la oposición. Estamos en una condición ventajosa. El negro jugó ReyC6. Y ahora viene la maniobra que hay detrás de todo este baile de reyes, que es ReyD8. Como sabemos que no podemos capturar este peón siempre que el Rey negro esté cerca, tenemos que buscar una segunda estrategia, que va a ser venir y venir hacia los peones doblados de la columna A. La partida siguió ReyD6, ReyC8, ReyC6, ReyB8, ReyB6 y ReyA8. Y ahora, como el negro no tiene la casilla de A6, ocupada por su propio peón, tuvo que rendir porque ya le cagrían estos peones del flanco de la columna A. Y si en esta posición el negro hubiera intentado bloquear nuestro plan, imaginaros con ReyB7, ahora seríamos nosotros los que jugaríamos ReyD7, manteniendo la oposición de nuevo, y a ReyB6, ReyD6. Y a ReyB7 ahora sí podríamos comernos este peón. ¿Por qué? Porque vamos a ser nosotros quienes vamos a pisar una de las tres casillas que hay delante de nuestro peón. Imaginaros, tras ReyC7, jugaríamos ReyE6, hemos pisado una casilla que nos interesa, y ahora ya el final está ganado. Lo voy a jugar, si queréis, para que veáis, aquellos que tengáis un poquito menos de nivel, cómo se ganaría. Imaginaros, ReyC8, ReyE7, ReyC7, D5, y ahora el peón no se puede detener, porque nuestro Rey controla la casilla de coronación, y las casillas que funcionan como un pasillo para que nuestro peón corone. Bueno, espero que os haya gustado esta nueva sección. Ya habéis visto, es un final sencillo, pero que tiene sus sutilezas, y que nos ha permitido conocer muy bien el tema de la oposición, tanto en la distancia como en la oposición cercana. Ya sabes, si el vídeo te ha gustado, dale a la manita arriba, déjame tus comentarios, y si lo compartes, pues te lo agradeceré muchísimo. Un cordial saludo. ¡Gracias!